Ay de mí, ay de mí, ay de mí, esta mirada mía fue mía, pero ya no es mía, esta mirada que tiene la resmita por el alcohol y despide barcos increíbles por las anemonas de los animales. Me defiendo con esta mirada, que mana de las ondas por donde el alma no se prende, yo, poeta sin brazos, perdido entre la multitud que vomita, sin caballo de fusil que corte, los espesos musgos de las sienes. Y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros. En Nueva York se dan cita a las razas de toda la tierra, pero chinos, armenios, rusos, alemanes, siguen siendo extranjeros, todos menos los negros, pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más dedicado de aquel mundo porque creen, porque esperan, porque cantan. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro famoso Cotton Club. Great to see so many friends here tonight, joining themselves in Spider the Cup of God. And if you can spare a minute from your merry making, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music, the rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. Thank you a loud, U.T. First number tonight is going to play a brand new little children title Cotton Club Stone. So we're going to play a brand new little children. Let's have a dance going to be in a little bit. To be in a little bit. The lights are in the corner and we're just waiting for it. Let's are two boys. So we're going to play a band new lady. Let's have a band cool. So we're going to play a band cool hacer. Gracias. We're going to play it for tonight. Got a band cool music. Bye baby. Let's have a band ofwags, Música 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 Música